y encontré a alguien que a alguien que me quiere bien a alguien que me trata bien a alguien que me cuida bien a alguien que me quiere bien a alguien que me trata bien a alguien que me cuida bien que el amor es ciego es algo que decimos todos buscando ese amor ciego yo lo llegué a encontrar no busqué nada en mi mente me mezclé entre la gente busqué algo inteligente mira por donde lo encontré y encontré a alguien que a alguien que me quiere bien a alguien que me trata bien a alguien que me cuida bien entre tanta gente en el bosque perdido como un corderito llamando sin darle un grito y encontré a quien no busqué ahora ya no puedo nada me acompaña en mi almohada pasan las noches conmigo se ha convertido en mi hada que el amor es ciego y es algo que decimos todos buscando ese amor ciego yo lo llegué a encontrar no busqué nada en mi mente me mezclé entre la gente busqué algo inteligente busqué algo inteligente mira por donde lo encontré ahora ya no busco nada me acompaña en mi almohada pasan las noches conmigo se ha convertido en mi hada y encontré a alguien que alguien que me quiere bien alguien que me trata bien alguien que me cuida bien alguien que me trata bien alguien que me cuida bien alguien que me cuida bien alguien que me cuida bien.